¡Hola, Runeantes! Aquí os traemos las nuevas Under Armour Hover Máquina, candidata al mejor lanzamiento del año en máxima amortiguación. ¡Vamos a verlas! Acudimos a la presentación oficial de las Under Armour Hover Máquina, una zapatilla dirigida a runners de pisada neutra, de hasta 90 kilos de peso, y optimizada para completar largas distancias. Un modelo muy versátil, sin carbono pero con placa PEVAX, un polímero termoplástico que otorga una mayor estabilidad y reactividad en la fase de despede. Suavidad, amortiguación, comodidad y sujeción lo tienen todo para correr largas distancias. Orientadas para completar con éxito los entrenamientos más rápidos y las tiradas más exigentes, estas Hover Máquina de Under Armour incorporan el sistema de amortiguación estrella de la firma estadounidense, el Under Armour Hover Cushioning System. Gracias a esta tecnología se favorece una sensación de gravedad cero en carrera y al mismo tiempo se propicia un retorno de la energía sin precedentes. Además, es en esta zona de la zapatilla donde también localizamos el sensor que se conecta a la app MAP My Run de Under Armour. Este nuevo lanzamiento incorpora un corte superior muy ligero y transpirable, confeccionada a través de una malla de ingeniería elástica y flexible, para una transpirabilidad ilimitada. La suela exterior de estas zapatillas de running tope de gama en amortiguación ha sido fabricada a través de un compuesto de gran resistencia al desgaste. Un modelo que ofrece un excelente equilibrio entre flexibilidad y amortiguación. Además, incorpora las tecnologías y los materiales más punteros del momento, que buscan reducir al máximo los impactos negativos sobre las articulaciones. En cuanto a las especificaciones técnicas se refiere, cabe destacar un drop de 8 milímetros y un peso de 283 gramos en la versión masculina y 214 gramos en la versión femenina. Así que ya sabes, si estás buscando una zapatilla con muy buena amortiguación reactiva, comodidad y sujeción, la Sander Armour Jover Máquina es una magnífica opción para completar largas distancias. Y eso sí, antes de comprar, compara precios. ¿Dónde? En runea.com. ¡Suscríbete al canal!